Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, para los que no me conocéis yo soy Vanitans y hoy estamos con el segundo episodio de The Crew, un juego que ya he recomendado y el cual está en beta y tendréis que probar estos días si tenéis la posibilidad, ahí está, estoy conduciendo el coche y estoy demasiado contento aquí podemos cambiar la cámara si queremos, vamos a hacerlo un poquito más amplia, ahí está se maneja muy bien este cochecito como veis al pasar y al chocar un coche, a ver no he pasado del mapa, lo que sucede es que se forma como una especie de rotura en el coche y está bastante guapo, vamos a ver, es por aquí, ciertamente y bueno, ya estamos llegando ahí está muy bien aquí podemos darle solo o wiki app, pues vamos a darle a solo para ver también lo que sucede driving test bad zone in a race bueno vamos a probar nuestra pequeña bestia a ver como se porta en el caminito, ahí está supongo que será muy difícil de ganar ya de por si está sacando bastante ventaja el cabrón bueno vale, 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 se pueden romper las vallas, algo positivo no se puede hablar nuestra que se conduce o sea no se puede hablar nuestra a ver no se puede hablar o sea no se puede hablar no se puede hablar lo que necesitamos hemos tenido un pequeño percance pero bueno, lo hemos solucionado ya estamos llegándole el siguiente checkpoint va a ser mío fijo me lo voy a comer ahí, os lo he dicho este es ya mío Y es el finish Ahí está Vaya ventaja que le llevo de 3 segundos Un derrapazo Algún que otro rasguño Pero bueno, no pasa nada Todo bien Misión completed Nivel 1 Vamos a ver, nivel 2 Headquarters Este garaje me gusta Ya es otra materia Vamos a ver como podemos modificar nuestra bestia Vale, básicamente Si os recuerdo un poco a lo que es el tema de Most Wanted Digamos así que es una lista En la cual vas eliminando enemigos Y bueno pues Vas haciéndote con el territorio Vas dominando Y bueno pues básicamente Tu nombre se va haciendo más grande Como podéis ver es lo mismo Pero bueno aquí han metido más historia Más armas Dinero, drogas Lo típico No está nada más de verdad el juego Lo han hecho muy muy bien Y me gusta La verdad que La cinemática está muy bien Y la historia No nos deja de sorprender Vamos a ver Vamos a ver hasta donde nos deja avanzar Este increíble beta Este cepitis tiene pinta de mafioso Cuanto más progreses Más perks Puedes equipar Obviamente Perks son Es decir en el coche Las modificaciones que puedes hacerle Y ahora nuestra misión es combatir A todos los que se interpongan En nuestro camino Y llegar hasta Digamos así Hasta descubrir lo que es la mafia Y neutralizarla Esto va a ser un largo camino Básicamente en un demo No lo vamos a poder ver Pero en el mismo videojuego Si que vamos a tener la oportunidad De De entrar más en el fondo Como veis Ya hemos abierto Unas nuevas habilidades Aquí te pone Como lo tienes que hacer Básicamente Aunque ahora mismo Estén en inglés Se entiende perfectamente Aquí veis Estas skills Aquí veis El card turner O sea Todos los simbolitos Que os pone en el mapa Como veis A ver aquí Un segundito Lo veis aquí el mapa Es super grande Bien Perfecto Nos pone en el siguiente punto Vamos a darle A set waypoint Y nos adentramos Hacia la misión Vamos a llegar hasta allí Ya suena Ya suena de otra forma Me encanta Y bueno La verdad que es un juego Bastante Bastante guapo Como veis Como ya hemos visto La cámara La podemos cambiar Lo veis Como más os guste Si ya es a vuestra elección Aquí por dentro También lo podéis ver Está bastante guapo Se ve como si fuese Modo real Nos hemos pasado un poco Vale Perfecto Y bueno Veis el interior Está muy bien hecho Vamos a darle otra vez Así para que no nos confundamos Me he equivocado Ah vale Está por aquí Hemos llegado al punto De partida Ahí está Tenemos la opción De wiki app Open the wiki app O también Solo start Ya a vuestra elección Yo voy a dar solo Ya que bueno Pues estamos haciendo Un descubrimiento De lo que es el demo Vamos a darle Esto ya es la de crew La famosa de crew Yeah we are ready for this Y bueno chavales Con estas impresionantes Imágenes y estos comienzos Comenzamos La partidilla Vamos a ver por aquí Como se nos da Vamos a ver si puedo ganar A esto Pero bueno Siempre hay vacíos legales Como veis Una conducción Perfecta Obvia Si la verdad que Se nos da bien Pegamos aquí un frenazo Y tomamos la curva Llevamos ya bastante Ventaja A los enemigos 0.6 segundos Exactamente Vamos a ver El frenazo El frenazo El frenazo Vale Perfecto A ver si podemos avanzar Algo más Acabamos Con una victoria Más que contundente Y bueno chavales Con esta increíble victoria Acabamos este gameplay Espero que os haya gustado Va a haber más Espero que Bueno pues os guste La verdad Espero que Las sensaciones sean buenas Un saludo Muy muy grande Para todo el mundo Espero que os paséis Por mi canal Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!